Esta es la clase de estrategia de negocios en 3 minutos. La palabra estrategia es quizá la palabra más dicha en el mundo de los negocios. Cualquier consultor de esquina te dice, tenemos que revisar tu estrategia. Pero qué chingados es una estrategia de negocios. Déjame te lo aclaro. Este mapa a mí me sirve mucho para entender el contexto de una estrategia. Y funciona en dos dimensiones. En el eje vertical tenemos la utilidad económica. Si es una utilidad positiva o si es una utilidad negativa. Si te estás preguntando qué es utilidad económica, simplemente es la resta. Cuando yo le quito el costo de capital a la utilidad total, entonces me genera la utilidad económica. La utilidad económica lo que está reflejando verdaderamente son todos tus costos. Es decir, ese dinero lo podría estar invirtiendo en otro lado. ¿Ya lo contemplaste? Ahora, cuando entiendes esta dimensión, entonces viene la segunda dimensión que tiene que ver con crecimiento. ¿Qué tanto estás creciendo? Y este punto medio simplemente es doble dígito. Por supuesto que cuando eres una empresa pequeña puedes crecer mucho más. Pero conforme te vas siendo grande, sabes que crecer a doble dígito todos los años es una tarea difícil. Entonces, aquí aparece el doble dígito como la gran división. En otras palabras, de aquí se forman cuatro cuadrantes en donde estamos cruzando rentabilidad de la empresa contra crecimiento. Y por supuesto, lo natural y lo más sencillo es decir, ¡ay Carlos, qué fácil! Lo que necesitamos estar es en el cuadrante de aquí arriba. Sí, en el cuadrante donde hay crecimiento de doble dígito y alta rentabilidad económica. Este cuadrante número uno es el cuadrante de los unicornios. Y yo sé que todo mundo cree estar ahí, pero la estadística, la ciencia dice otra cosa. Un estudio de Bain & Company que elaboró un análisis enorme por dos décadas con miles de compañías reveló que del 90 al 2000 solamente 13% de las compañías cayeron en ese cuadrante. Y conforme avanzó del 2000 al 2010 se puso peor. Por favor, solamente 9% de las empresas pueden lograr rentabilidad y crecimiento simultáneamente. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Que en realidad esto es una tensión entre rentabilidad y crecimiento. ¿Cuál de las dos quieres? Porque el 91% de nosotros vive metido en esa tortura de tener que decidir. Y en ese sentido, si no puedes estar aquí porque eres del 91 que no lo logró, tienes que decidir en dónde quieres estar. Te mueves hacia acá y rentabilizas la compañía. Es decir, le sacas utilidad a costa del crecimiento o prefieres invertir y crecer a costa de la utilidad para que en algún momento luego llegue esa utilidad. Esa decisión no la voy a tomar yo por ti. Esa decisión es justamente lo que significa estrategia. Ahora, para cerrar, lo que sí te digo es que si estás aquí abajo en el cuadrante de bajo crecimiento y baja utilidad económica, ¿qué chingados has metido ahí? Este cuadrante se llama suicidio y este cuadrante ni siquiera debiera de existir. Si estás metido ahí en una empresa con utilidad económica negativa y con bajo crecimiento, lo único que estás haciendo es sacrificando tu vida por algo que no existe. Así que olvídate. Ahora que ya tienes esta visión, que ya tienes este contexto, dime qué chingados quieres hacer con tu empresa y hacia dónde te estás moviendo, porque esa es la definición de estrategia. Saludos, queridos emprendedores, desde la estrategia de Pizarrón, donde cuidamos y contrastamos tus ideas contra este enorme y difícil mundo de los negocios. A ver, güey, échale. No, hombre, güey, estás perdidísimo. Ay, güey, se me iba a caer la... Ha! Ha 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 ha!